...visión de visitante, habla de Peñarol, 2 a 1, y Kike que va a jugar el miércoles en Liniers, frente a Vélez. Qué marito le dieron al Nacional en el partido contra Barcelona, el jugador, ¿no? En el 2 a 2. Lo del árbitro 6, fue una verdadera vergüenza. Amonestó a Lembo en el primer tiempo, lo amonestó de vuelta en el segundo tiempo. Lembo tardaron 6 minutos en darse cuenta que tenía que ser expulsado. ¿Sabés que reglamentariamente si Lembo convertía un gol dentro de los 5 minutos siguientes a la segunda amonestación, era gol lícito? Sí. Se va terminando la primera mitad. Miren, Nacho, acelera Piatti, el centro muy pasado. De otro lado la vida, Oscar de Farini. Lo marca Lolo. Sigue Bufarini, pega el Lolo, tiró de esquina para San Lorenzo. El centro será desde la derecha. Vamos a ver cuánto adiciona Álvarez. No ha nombrado un poco a Stracoalurzi. Viene el centro. Saca bien Quiroga. Mercier al arco. Mercier nos animó a pegarle el Pichi. La levanta bien para Bufarini. Y va a llegar Bufar. Levantó la cabeza al centro, a la área. Se fue esa pelota, se fue esa pelota. Hizo la parábola por afuera. La marcó Reta. Saqué de meta para Belgrano. Cómo se fue afianzando en el medio campo hasta hoy por hoy, te digo, convertirse casi en un discutido en la formación titular. Hablo del Pichi Mercier. Que llegó sin la pretemporada, al cual le costó acomodarse al nuevo plantel, que fue titular, que después entró como suplente. Y tras la buena pretemporada, con Pichi, ya afianzado en ese doble 5, junto con Kalinsky, tratando de reeditar aquella dupla Hortigosa-Mercier del medio campo de argentinos. Viene Prósperi. Prósperi que engancha. El centro de Prósperi. Aguiar que la baja, sobre la izquierda. El centro ahora es de Aguiar. Quirodo para despejar de cabeza. Bufarini. Viene Bufa. La pide Mercier. El toque para el Pichi. Acá Lolo. Ahora no la pasa bien Belgrano. Presiona San Lorenzo. Aunque el equipo de Sienliski tuvo la situación más clara de este primer tiempo. El travesaño y todo el tanto de DT González. Alvarado. Se la retiró de la Farré. Mire Farré. Melano acelera. La marca de Gentiletti. Lo termina sacando Ligliore. Al lateral la saca el arquero de San Lorenzo. Me falta más presión. Sostenerla de manera continua. Y un ordenamiento integral en el medio al conjunto de Belgrano. Otro gol de Messi. El Barcelona lo da vuelta. Dos tantos del argentino. Dos a uno sobre Granada. ¿Cuánto le lleva? ¿15 al segundo que es el Real Madrid? ¿19 al tercero que es el Real? Ahora me mataste. Pero le doy un poco más al Madrid. Lolo. No, la Liga está liquidada. O la ave que le pega. ¿Sabés lo que necesito? Que el Mundial sea mañana. Con este nivel de Messi. Que el Mundial sea mañana. No dentro de un año. La baja Farré. Farré. Y este le pega bien de afuera. Farré. Jugó para Melano. Cortó bien Zeta. Él termina despejando. Último minuto de este primer tiempo. La saca Quiroga. Melano. Despierde con la marca de Alvarado. La levanta Alvarado. Aguiar acelera. Viene el Uruguayo. Ya lo vio a Piatti. Salmiente Mueve. Trajo a Lurzi. Mercier. Gentiletti. Kalinski. El toque de primera hacia atrás. La salida de sexto. Alvarado la tiene. Cuando Álvarez indica el final. De este primer tiempo. Por ahora.